Te quiero, hermosa, y cómo no voy a quererte, si desde que tengo memoria, estás en todo lo que toco, lo que respeto y en lo que creo. Sí, ahí has estado, desde mucho antes que yo fuera un destello en la mirada de dos amantes, cuyo amor se habría hecho verbo, y el verbo carne, y yo, sangre de su carne, traída aquí para ser de tus mejores hijas, y honrarte, y quererte como te quiero, patria mía. Hoy, tan pronto vio asomar el sol, tu pueblo entero celebra casi dos centurias de historia, fruto del apresto de unos mozalvetes, que de tres en tres, habían murado en tu nombre, mientras sus mujeres cosían afanosamente un lienzo tricolor, en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca, adornada con un libro sagrado, ramitas de laurel, olivo, y las palabras Dios, patria y libertad. Peligrosa empresa, mas la causa bien valía sus vidas y otras tantas, para que hoy pudieras salir a decir a boca llena, soy dominicana, hermanas, soberana y aguerrida, yo vivo aquí en la cintura de esa mujer de mil razas, que es la América querida. Por ello, cuando siento a algunos de tus hijos no siempre dispuestos a dar la cara, he tenido que emigrar, y te busco en el canto de poetas. Pienso en don Emilio, con sus fervorosos, que es santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible, el derecho, y es su lema ser libre o morir. O en don Pedro, furioso, empuñando el lápiz, en verdad, con tres millones, suma de la vida, y una inmensa bahía, y un asombro de ríos verticales, y tierra sobre el día, alrededor, y debajo de todas las huellas, y en medio del amor. Y si aún no fuera suficiente, salgo a caminar, pa' ver si te encuentro en el canto de los pregoneros, en las doñas que barren el frente, o en esa forma que tenemos los dominicanos, de reír y bailar nuestras propias tragedias. Porque no se trata, hermosa, de quererte solo cuando estás en buenas. El amor que te adeudo, ha de ser imbatible, y reverdecerá cada vez que pronuncie tu nombre. Patria. 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 Gracias por ver el video.